La verdad que la condición en la que viven es una condición lastimosa, ¿por qué? Porque son gente que a esta altura, cuando el río crece, tienen que salir corriendo o tienen que terminar con las casas llenas de agua, o sea, elementos, muebles que se echan a perder y la necesidad de salir de sus hogares. Porque lamentablemente es una realidad que hoy la vivimos y que querríamos llevar hasta los candidatos, los gobernantes, hasta gente que nos pueda ayudar a cambiar esta realidad. Quizás, a lo mejor, dando más herramientas de trabajo, no sé, ellos sabrán porque para eso son elegidos por el pueblo y para eso están con sus capacidades en condición de brindar algún tipo de solución a esta gente. Me contaron que son los esposos los que pasan semanas pescando en la isla y son ellas, una vez que reciben la mercadería, o sea, el pescado que traen los esposos, son ellas las que se encargan de comercializar ese pescado. Hacen distinto tipo de trabajos con ese pescado, hacen filet, lo venden por kilo, lo venden y salen ellas a ofrecer ese pescado y a vender. Son ellas las que comercializan, son ellas las que trabajan realmente en la difusión de esa mercadería. Hay ya varios evacuados, hay gente que lamentablemente el agua colmó, llenó sus hogares y están de este lado y por eso es que necesitan la ayuda, tanto de mercadería como de ropa, calzados, porque están con sus cosas todas abajo del agua y por eso es que nosotros recurrimos a tratar de acercarle algún tipo de ayuda. Sí, soy Mirta Graciela Narvá, soy representante de las mujeres canoeras de acá de Las Tres Bocas. Va a ser dos años que estamos trabajando con el proyecto Mujeres Canoeras y defendiendo los derechos de los pescadores. Con la crecida del río siempre, como todo tiempo, tenemos inundaciones, ¿no es cierto? Y hay compañeros que están afectados, en la cual a veces son respondidos, le traen una tierra, le tiran ahí, le dejan ahí. Si hay mercadería le dicen que no hay, que esperen y así le tienen a los hermanos pescadores. Y supuestamente ellos, hay una asociación acá que tiene que respaldar a los compañeros pescadores, pero yo no veo esa respuesta hacia los compañeros pescadores, digamos. Y entonces yo tuve que tomar el recurso de conversar con la compañera Gabriela Segovia y hacer una cadena de donaciones para algunos compañeros de ropa, de zapatillas, de algunas frazadas, de algunas cosas que traigan la gente para los compañeros. Y bueno, la mujer canoera yo creo que pasamos a ser la mujer canoera de los pescadores porque nuestros pescadores se van cuatro, cinco, seis días y abajo a pescar porque realmente acá es muy poco el pescado que sale para nuestros compañeros pescadores que debe ser en otros lugares también. Y quedamos nosotros acá, ¿no es cierto? Y ellos nos envían los pescados para vender nosotros y luego, bueno, vuelven de vuelta ellos a su casa, digamos. Que no es muy fácil la vida del pescador, digamos. Es muy riegoso porque ellos son los que ponen su vida en el agua acá y hay veces que hay pescado, hay veces que no hay. Ellos no tienen ayuda, no tienen subsidio, no tienen nada, digamos. En realidad los pescadores de acá, de la localidad mía, y debe ser que en otras localidades también, como Corriente, Cerrito. Yo estoy trabajando y tratando con personas de todos los lugares y creo que es la misma situación que están los pescadores acá. Desde familiares para abajo toda la gente ha colaborado. Ha colaborado gente de desarrollo social, ha colaborado mujeres en acción, mujeres que me han acompañado y me han dado mercadería, me han dado ropa para bebé y hasta un changuito para el bebé, colchicito para el bebé. Ha colaborado amigos, ha colaborado gente que no me conocían, pero han llamado. Me han dicho, Gabriela, tenés a disposición el auto, Gabriela, tenés a disposición una camioneta. Gabriela, ha colaborado el señor, el ex senador provincial, el señor Fabio Biancalani, poniendo a disposición su camioneta y realmente hemos tenido un éxito en esta campaña que pensamos seguir desarrollándola a través del tiempo hasta que los evacuados y la gente damnificada pueda estar en mejores condiciones. ¿Cómo comunicarse? A través del FACE. Generalmente, casi todos lo han hecho por ahí. Mi FACE es Gabriela Segovia, el otro FACE es Edith Acuñe y el otro FACE es Graciela Narváez. Esta es la misma. And we gonna make you lose your mind. ¡Suscríbete al canal!